Gracias. Yo, antes de comenzar la disertación, que va a ser bien sencilla, quiero recordar, sobre todo, para los que no proceden de la comunidad tradicionalista carlista, que el foro Alfonso Carlos, independientemente de que lleve ya 16 o 17 ediciones, la palabra ediciones, pues tiene, debe su nombre, el rey Alfonso Carlos I, que en los cinco años en que le tocó dirigir y abanderar la comunidad tradicionalista, en sólo cinco años, pues entre otras muchísimas cosas y una entrega ardentísima a todas las buenas causas y a la caridad, un hombre que es totalmente canonizable a mi juicio, pues en el año 1932, decidió que el corazón, el sagrado corazón de Jesús, pues centrara el escudo de España y que esa entronización del corazón de Jesús tenía que alcanzar, no sólo a la primera magistratura del Estado, sino a su símbolo más entrañable que es la bandera. Y entonces, pues yo quiero, pues para quien no lo conozca, porque la historia es con mucha frecuencia muy injusta, y don Alfonso Carlos, como en otro tiempo escipión el africano, podría haber muerto diciendo, ingrata patria, mis huesos no los tendrás. Y así reposa en tierra extranjera un gran español, un gran católico, un santo católico. Mi admiración tan grande por la figura de don Alfonso Carlos no quería en esta única oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes, de pasar sin expresarla. Y ahora vamos con la Sagrada Familia. La verdad se ha dicho es que cuando me encomiendan a mí abrir las conferencias del foro, me sentí muy honrado, pero el decir que el tema era la Sagrada Familia me planteaba un cierto problema, porque una conferencia en este foro no es una homilía ni muchísimo menos, yo estoy acostumbrado cada día a comentar la Palabra de Dios, pero aquí no se trataba simplemente de que yo conciera un texto bíblico e hiciera una exégesis de la Palabra de Dios, se pretendía otra cosa. ¿Qué decir que no fuera una obviedad sin meterse a veces en temas un poco profundos de especialistas sobre el tema de la vida oculta del Señor y sobre la Sagrada Familia de Nazaret? ¿Y qué decirlo en este foro? Lo primero que yo me planteé y a mí me resultó tranquilizador es lo siguiente. Esta conferencia, siendo de un tema religioso, va a ser también o va a tener muchos matices políticos. Pero ¿qué hay de más visceralmente político que la familia? Si toda la polis, si toda la sociedad humana se construye a partir de y debería construirse también en torno a la familia. No existe tema más político. Y en ese sentido amplio, rico de la Palabra, también la Sagrada Familia de Nazaret, la formada por Jesús, María y José, tiene mucho que enseñarnos. También para nuestra reflexión política y para nuestra acción social y comprometida en el mundo de hoy. Por eso yo les aseguro desde el principio que no voy a hacer una homilia y voy a procurar evitar el tono de homilia. ¿Por qué es muy comprometido hablar de familia y por qué es realmente hoy casi, casi políticamente incorrecto si no se añade la palabra tradicional? Porque resulta que la familia, ya para muchos, requiere un apellido a continuación para saber de qué realidad se está hablando. Piensen ustedes que un filósofo como Platón, hace ya tantos siglos, en su obra La República y antes, hay algunas alusiones también en su obra Las Leyes, estima que los niños, a partir de los cinco años, deben ser educados por el Estado. Y que los padres tienen una tarea muy funcional, dar a los hijos que puedan ser buenos ciudadanos, buenos soldados, criarlos en esos primeros años en que los niños son totalmente dependientes, y luego que el Estado los formara y educara según las convicciones y valores de la ciudad. A nosotros nos disgusta profundamente esta reflexión muy teórica, muy teórica que hace el filósofo, pero yo también me planteo de que, por lo menos, él consideraba que hasta los cinco años, la instancia educativa única de los hijos tenían que ser los padres. Mientras que en el mundo, que me ha tocado a mí vivir ya en este siglo XXI, se pretende que el Estado eduque a los niños, no desde los cinco, sino desde los tres años, lo cual es todavía quitar dos años a lo que el filósofo había planteado de una forma teórica. Ahora en la práctica se adelanta, se adelanta el tema de la formación. El verbo de Dios, el Cristo nuestro Señor, quiere nacer en una familia, y en una familia con padre y madre. Fíjense ustedes que hay una reflexión tan sencilla. Naciendo de una madre virgen y dedicando toda su predicación a hablar del Padre Dios, de su verdadero y único Padre, enseñando a sus discípulos incluso a que no había más que el de los cielos que mereciera verdaderamente el nombre de Padre. Sin embargo, Jesús en su vida terrena quiso tener un Padre. ¿No le bastaba acaso un Padre de los cielos? No. En la tierra Jesús quiso nacer, vivir, crecer, educarse, en una familia en que hubiera una madre, que era su verdadera madre, y un Padre, Padre nutricio, Padre putativo, Padre como ustedes quieran, pero Padre. Así lo afirma claramente San Lucas en el episodio del niño que se queda en el templo, cuando es la Santísima Virgen María la que dice, tu Padre y yo te buscábamos angustiados. Y cita en primer lugar a José como Padre con un corazón lleno de angustia por la pérdida de su Hijo. Aquí no hay ningún tipo de confusión acerca de lo que era la voluntad de Dios. Como digo, en ninguna otra familia hubiera sido más sencillo prescindir de un Padre y que el Dios y Padre de los astros hubiera sido en muchas cosas, incluso concretas, materiales y terrenas, el que se ocupara de Jesús. No, es el carpintero de Nazaret el que hace de Padre en esta Sagrada Familia. Yo he escuchado en homilías muy desafortunadas, supongo que bien intencionadas, pues, bromeando con esto, Jesús, hijo de una madre soltera, falso, emigrante, se escapó de su casa a los 12 años. Todo esto son pamplinas para, de alguna manera, reconocer la ignorancia a la hora de explicar un misterio que es sublime. Yo no voy a explicar este misterio completamente, pero quiero aportarles algunas pinceladas, algunas ideas que pueden ser fecundas para nuestra reflexión, porque en un foro se trata de esto, no de impartir conferencias brillantes, sino de estimular la mente de los asistentes para que continúen su propia reflexión y para que sigan sacando consecuencias prácticas para su obra. Por tanto, ya digo, no tengo una conferencia muy estructurada, sino que quiero que sea simplemente sugerente en algunos puntos. Y para ello, no voy a tener más fuente que mis propias reflexiones, aparte de un par, solo un par de versículos del Evangelio, un par de versículos, por tanto, no me pidan ustedes bibliografía especial sobre lo que digo, ni cita de documentos del Magisterio Pontificio, porque solo les voy a transmitir algunas reflexiones. La primera dificultad a la hora de hablar de la familia de Jesús es que estos años de su vida en que él vivió en familia son años oscuros, es lo que se llama la vida oculta de Jesús. Pasa desapercibido para sus contemporáneos y cuando él comienza su predicación llama poderosamente la atención porque no es nadie famoso, no es nadie conocido. Y tenía ya, dice el evangelista, unos 30 años. Hay personas a lo largo de la historia de la Iglesia que han querido completar o rellenar estas lagunas a partir de relatos con más o menos base histórica y a veces adobados de fantasía piadosa. Los evangelios apócrifos son un buen ejemplo de esto que digo, aunque no el único ejemplo, de querer completar lo que falta de hechos o acontecimientos o anécdotas en la vida de Jesús durante los años de su infancia, su juventud, de su vida en familia. Hay dos versículos principalmente del capítulo segundo de San Lucas, no les voy a aburrir con más citas, solamente son dos en los que yo voy a apoyar sobre todo mi reflexión. Por tanto, me parece conveniente primero leérselo porque voy a estar continuamente refiriéndome a estos dos versículos. Un versículo es el versículo 40 del capítulo segundo de San Lucas, precedido un poquito por el capítulo 39 para enmarcarlo y para situarlo. La Sagrada Familia ha viajado a Jerusalén para cumplir la ley de Moisés y presentar al niño en el templo y ofrecer en rescate por él la ofrenda prescrita, que en su caso fueron dos palomas. El versículo 39 dice que una vez que cumplieron todas las cosas mandadas por la ley, ellos se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el versículo 40 añade, el niño crecía y se robustecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Este es el primer versículo que le cito, el segundo versículo está en el mismo capítulo segundo de San Lucas, más adelante, es el versículo 52. Y de nuevo comienza en el versículo 51 para enmarcarlo mejor. De nuevo un viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua, el niño que queda en el templo, los padres que después de haber hecho algún tiempo de camino regresan para buscarle y recogerle. Y dice el versículo 51, y bajó en su compañía y se fue a Nazaret, y vivía sometido a ellos, vivía en obediencia. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el versículo 52 que termina el capítulo añade, y Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Yo pienso que en teniendo estos dos versículos, o si acaso cuatro, ya que he leído en realidad cuatro versículos, nos bastan para tratar de entender el misterio de la Sagrada Familia en Nazaret. A mí, lo primero que me sugieren estos versículos, la primera idea que se me viene espontáneamente a la cabeza, es que hay tres elementos que se conjugan aquí en los dos versículos. Muy repetidos, ya van el crecimiento del niño. Hay un elemento humano formativo, educativo. El niño volvió con ellos, les estaba sujeto, les obedecían, iba creciendo, físicamente, intelectualmente, moralmente. Hay una instancia educativa que son los padres. No se mencionan otros modelos humanos para Jesús. De hecho, el encuentro con los doctores en el templo no es una verdadera referencia, porque parece que el niño con 12 años les ha superado en sabiduría y en conocimiento de la palabra de Dios. Los doctores, dice el texto, estaban asombrados de su inteligencia y de las respuestas que daban. Él no se limitaba a repetir una lección que le hubiera dado en Nazaret, el rabino de su pueblo, de su aldea, sino que él estaba hablando con un conocimiento y de soltura de las cosas de Dios, de su palabra, que a los doctores, a los especialistas en la Escritura, les sorprendía. Por tanto, no hay ninguna referencia humana en este proceso de crecimiento, de desarrollo de todos los órdenes de Jesús en estos años, más que a sus padres, José y María. Por tanto, primero, el elemento humano educativo. Pero, segundo lugar, hay otro elemento, y se mencionan en los dos versículos. No sé si se han dado cuenta, pero en estos dos breves versículos se cita la palabra Nazaret. Y dirán ustedes, ¿y esto qué importancia tiene? La Sagrada Familia vivía en Nazaret. Aquí se trata de dos viajes ocasionales a Jerusalén. ¿Qué más normal que se diga que se volvieron a Nazaret? Segundo, hay un elemento humano, social, y socializante en la mención de Nazaret. La familia de Jesús no es una familia que viva en el desierto para no contaminarse con la ciudad humana. Es una familia que está inserta en otro ámbito natural más amplio que es esa comunidad humana que se llama el pueblo, la aldea. es el terrumio y es la nación porque no olviden que han ido a Jerusalén para cumplir las leyes de su pueblo. Leyes que tenían un origen divino pero que descendían a cuestiones meramente humanas que desde el punto de vista religioso eran irrelevantes. Era una ley que abarcaba toda la vida del pueblo y de los individuos. Era el único código legal, la única instancia normativa que tuvo aquel pueblo de la antigüedad que es Israel. Por tanto, no se menciona sólo a la familia en relación al crecimiento y maduración de Jesús sino siempre se madura el pueblo a donde vuelven, a donde Jesús se cría. Y este pueblo y este terruño no se olvida y Jesús comenzara su vida pública y alcanzara una gran notoriedad porque ya dice el Evangelio que había multitudes que le seguían. Vuelve a Nazaret y no menciona solamente que fuera por visitar a su santa madre la Virgen sino que él va al foro donde se reúnen los hombres de su pueblo. Va al sinagoga para compartir con ellos, para estar con ellos y para comunicar con ellos. Y él les dirige la palabra y se les dirige la palabra es porque previamente él había escuchado las palabras que otros habían tomado antes que él en aquella asamblea. Es la segunda instancia que se menciona en la Escritura. Dos instancias humanas, la familia, el pueblo. Y ahí por supuesto una tercera instancia que ya no es natural sino sobrenatural. ¿Cuál es esta instancia sobrenatural? La gracia. La gracia que es a veces la realidad más ignorada. No digo ya por nuestros estadistas. El nombre de esta dicta quizás es un poco ancho. Buscaré una talla un poquito más estrecha. Por nuestros políticos. Quizás la palabra gracia es totalmente desconocida. Porque quizás si estudiaron catecismo se les olvidó o no llegaron a estudiar nunca. Pero lo malo es que a veces la gracia es también la realidad más desconocida entre las personas de iglesia. Que terminan pensando que todo la vida interior pero también las realidades humanas la vida de la polis es totalmente ajena a esta dimensión sobrenatural. Cuando el Dios que se manifiesta en la escritura es el Dios de la historia es el Dios del pueblo es el Dios que profundamente se revela aun antes o antes no antes se reveló en la naturaleza con la creación pero inmediatamente después de revelarse en la naturaleza con la creación se revela interviniendo en la historia de los hombres. Si no hablamos de gracia si no tenemos en cuenta la gracia no en nuestra propia historia. No podemos entender las circunstancias en medio de las cuales hoy pues dolorosamente nos movemos y actuamos. Lo que ven ustedes a partir de he dicho dos versículos porque se repite me bastaría un solo versículo para decir que las tres grandes instancias de las cuales la Sagrada Familia nos es modelo ahora para nosotros ya están establecidas. recuerdo y les cito el texto de Donoso Cortés filósofo tradicionalista y sin embargo tan lealmente isabelino que llegó a decir que Don Carlos V era un príncipe de siniestro a huevo. Bueno, yo en este foro sin embargo por su pensamiento en otras cosas tradicionalistas lo cito. En la famosa carta al cardenal Fornari excelente cuya lectura es totalmente recomendable él recuerda una verdad que tampoco es algo original suyo pero lo dice muy bien él era gran orador y tenía también muy buena pluma entre los errores contemporáneos no hay ninguno que no se resuelva en una herejía y entre las herejías contemporáneas no hay ninguna que no se resuelva en otra condenada en lo antiguo por la iglesia es más de lo mismo y detrás de cada mala paxis y detrás de cada error histórico y político en el fondo subyace una herejía subyace un error puramente religioso por tanto él estudia y habla en términos teológicos a veces en sus discursos porque está convencido de que detrás de todo esto hay siempre una ignorancia una deformación del credo cristiano vamos a hablar en primer lugar de ese primer elemento humano que son en la familia los padres José y María en el texto siempre se mencionan juntos y de tal manera se mencionan juntos que cuando más adelante en el evangelio se habla solo de la madre de Jesús entendemos perfectamente que José ya ha fallecido Jesús bajó con ellos a Nazaret y les estaban sujetos las decisiones las toman los padres pero y les hago ahora otra reflexión que me parece sugerente a veces se presenta este quedarse Jesús en el templo como un comienzo de una rebeldía adolescente y a veces no nos damos cuenta de que es exactamente todo lo contrario el adolescente a veces para afirmarse reclama derechos ya soy mayor tengo derecho a hacer esto a salir a donde sea a decir lo que me dé la gana a estudiar lo que quiero o a casarme con quien quiera el joven todo es mi derecho y la libertad que se absolutiza para construir la persona porque no se encuentra a veces otra forma de construcción personal que la afirmación de esa voluntad omnímona incluso se habla del derecho a equivocarse lo cual es una tontería además de una contradicción interna no existe ningún derecho a equivocarse Jesús no está reclamando en el episodio del templo ocurrido a los 12 años no está reclamando ningún derecho lo que está haciendo es reconociendo un deber un nuevo deber que es estar en la casa de su padre no es irrelevante la edad que nos ofrece el evangelista San Lucas los 12 años no es irrelevante porque en aquel momento solía celebrarse esa ceremonia de incorporación formal al pueblo la Bar Mitzvah se celebraba normalmente en tiempos de Jesús a los 12 años por eso quizás porque Jesús seguramente en su sencillísima aldea de Nazaret ha celebrado su Bar Mitzvah los padres lo llevan en peregrinación también a Jerusalén para cumplir su deber religioso y es ante el deslumbramiento del templo de Jerusalén una obra en lo exterior en lo arquitectónico formidable una verdadera maravilla y desde luego para cualquier alma religiosa una intensa emoción pensando pensando que era el lugar de la tierra donde Dios estaba más cercano y más propicio donde el misterio de Dios se velaba tras una gruesa cortina en el santo de los santos Jesús niño no dice me quedo aquí porque soy mayor y ahora como soy mayor me puedo quedar hasta más tarde o hasta lo que me apetece y si no pues me venís a buscar sino que él reconoce después de su bar misba un nuevo deber y una nueva dependencia y dice yo debía debía estar en las cosas de mi padre la apertura de esa conciencia humana de Jesús que se va como digo abriendo cada vez más no lleva a la rebeldía no lleva al orgullo hay algo por encima incluso de sus queridos padres María y José Dios es el absoluto de la familia como es el absoluto del pueblo de la sociedad o de la nación y la familia y el pueblo y la nación son instrumentos queridos por Dios tienen un origen natural no artificial no se deben a ningún contrato social sino a la voluntad de Dios instrumentos creados por él para nuestro propio crecimiento y cuál es el papel entonces de María y de José les estaba sujeto María y José ejercen una autoridad sobre su hijo Jesús podría ser ya mucho más sabio que sus padres sin embargo él no estima que la autoridad venga simplemente de la sabiduría las leyes humanas darían la razón a sus padres pero Jesús no necesita que haya leyes humanas que reconozcan esa primacía de los padres los padres ejercen la autoridad no porque sean más fuertes que el niño no porque son los que tienen el dinero o son los dueños de la casa los padres tienen una autoridad en la familia que les viene directamente de Dios la palabra autoridad autoritas en latín viene procede del verbo augere que significa aumentar crecer la autoridad siempre es lo que hace lo que ayuda a crecer lo que coayuda al crecimiento de las cosas la autoridad es la que facilita el crecimiento alrededor la autoridad ni en la familia ni en la sociedad es el ejercicio de un poder más bien el poder tiene que apoyar ayudar sostener a la autoridad legítima en la familia los padres la sociedad civil también tiene su autoridad legítima la revolución toda revolución empezando por la primera que es el modelo y paradigma de todas las revoluciones de la historia de los hombres la primera revolución es la de los ángeles rebeldes contra dios de ahí vienen y provienen toda revolución humana de ahí proviene toda revolución por eso decir que Cristo es un revolucionario es decir una blasfemia grandísima es una blasfemia grandísima bueno pues la revolución ya digo comenzando por la primera lo que pretende es alcanzar el poder porque el revolucionario se cree el detentador de la verdadera autoridad ya sea una persona ya sea un grupo ya sea una clase social y porque se cree investido de autoridad reclama para sí el poder por supuesto hay revolución cuando uno cree que la autoridad le viene de algo o de alguien distinto de dios desde Luzbel hasta el último revolucionario del siglo XXI ese es el esquema de toda revolución y la autoridad no se crea ni se destruye como la energía la autoridad la tiene dios y en la sagrada familia la autoridad la tiene el padre y la madre concedida delegada por dios por eso jesús no discute en ningún momento a partir del encuentro regresar con sus padres a su pueblo y vivir sujeto a ellos si ha tenido un encuentro hondo con su padre en el templo no ha podido haber ninguna contradicción con ese reconocimiento de la autoridad en José y María donde hoy día las personas van a buscar la autoridad de donde viene ese brote de rebeldía donde en una familia de nuestro tiempo encuentra un hijo motivos para la desobediencia de sus padres y para la rebeldía frente a esa autoridad que viene de dios así a bote pronto a mí se me ocurre que existen tres falsos dioses que alagan los oídos del hombre y les dicen yo te doy a ti la autoridad porque yo lo tengo todo y lo concedo a quien quiero lo que le dijo el diablo a Jesús en definitiva todo es muy antiguo y a fuerza del repetidor río mío es todo y yo lo concedo a quien quiero para mí esas tres instancias a lo largo de la historia han sido a veces la raza y ese falso dios que ha halagado los oídos del hombre ha terminado llamando nacionalismo en segundo lugar el dinero y ese falso dios ha terminado encarnándose en regímenes plutocráticos y el tercer falso dios las mayorías los pobres y eso se ha terminado encarnando en liberalismo y en las democracias liberales todos esos falsos dioses aseguran a un hombre a un grupo de hombres a una clase a un pueblo a un sector del pueblo le hacen creer que tienen autoridad y que pueden y deben reclamar el poder y alcanzarlo al precio que sea les estaba sujeto dice Jesús les estaba sujeto la virtud de la obediencia que practica el hijo de dios esa virtud de la obediencia que lleva a proclamar en la vida familiar o en la vida social ese lema del arcángel Miguel quien con dios y que dios confiere a quienes quieren conferirla a los padres al rey al papa y la autoridad delegada por dios en los hombres tiene solamente dos límites uno la ley de dios y otro el ámbito propio para el que dios ha otorgado esa autoridad en la familia la autoridad se la da a los padres para la familia al rey en la nación al papa en la iglesia salirse de estos límites o extrapolar estos límites es el segundo problema la ley de dios el primer límite y el ámbito propio por el que dios ha otorgado para el que dios ha otorgado segundo grupo de reflexiones primero la instancia humana educativa los padres pero la sagrada familia vive en un lugar concreto un lugar concreto que les ha acogido José era natural de Belén el niño ha nacido ocasionalmente circunstancialmente en Belén de María no lo afirma la escritura unos piensan que en Jerusalén otros que en Nazaret es igual a la vuelta del exilio del destierro en Egipto ellos encuentran en Nazaret un lugar apropiado y seguro y ahora quiero también hacerle algunas reflexiones muy concretas y que yo pienso que tienen una aplicación directa y concreta para los hijos hoy día ya les digo la familia no basta es el primer ámbito importantísimo insustituible pero la familia tiene que ser ayudada completada por una familia por una comunidad humana más amplia el horizonte humano desborda la familia y aquí está Apolis aquí está la ciudad y los distintos ámbitos en que se va estructurando la comunidad humana Nazaret es un pueblo pequeño tiene su sinagoga lo sabemos porque a Jesús asiste a ella y Jesús vive los años de vida oculta en este pueblo Jesús crece en compañía en compañía de otros coetáneos en compañía de niños y jóvenes de su edad en compañía de adultos como sus padres de ancianos él vive y se responsabiliza de esa convivencia armónica en esa comunidad humana del cumplimiento de las responsabilidades que atañen a cada uno pero también sabemos por los evangelios perdón que ellos cumplen como ciudadanos distintos deberes por ejemplo su familia y el mismo Jesús paga un doble impuesto el impuesto religioso el impuesto de la didragma de las dos dragmas que se recauda para las autoridades religiosas y el publicum que es el impuesto que se paga al imperio romano Jesús lo ha hecho desde niño y un día le será muy fácil salir de aquella trampa saducea diciendo dadle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César no hay confusión paga los impuestos pero la vida es una vida oculta Jesús en su predicación enseñará que el grano de trigo que se siembra debe caer en el surco abrigado por el surco el que cae como dice Jesús en el camino en el boda del camino donde no hay hondura de tierra se pierde se lo comen los pájaros o sea gosco el crecimiento en lo oculto en el anonimato es una exigencia para el crecimiento y el desarrollo de las personas yo me pregunto y yo trabajo en el ámbito educativo es bueno es sano que un niño con la edad de Jesús con 12 años a ese niño con 12 años le hayan hecho más fotografías y retratos que a otros muchos hombres célebres en toda su vida con más méritos deben vivir los niños continuamente siendo aplaudidos pisando escenarios mirando los focos no es a veces el verdadero deliquio de tantos padres que sus hijos salgan en televisión aunque sea haciendo el ridículo para hacer el tonto pero que salgan en televisión entendemos nosotros el valor de la vida oculta y la imprescindible necesidad en la educación de que el grano de trigo vaya creciendo y madurando en lo escondido cuando yo me doy cuenta y digo y estoy trabajando en la educación que antes de empezar empezar la universidad antes de empezar la universidad los niños han vivido ya cuatro graduaciones con fotos pergamidos títulos antes de la universidad han vivido cuatro graduaciones y más fotos y flashes y aplausos entendemos entonces para que el hijo de Dios vivió treinta años en el animato fue simplemente una circunstancia desagradable no hubiera sido mejor que Jesús con cinco o seis años hubiera empezado a arrastrar detrás de sí a multitud era el hijo de Dios tenía la perfección de la sabiduría como don infuso por el Espíritu Santo y era el verbo del Padre y sin embargo el hijo de Dios que pudo haber comenzado no quiso ser adolescente maestro de multitudes ni niño maestro de multitudes mientras que la inversión total de modelos de identificación de nuestro tiempo lleva precisamente a otorgar un papel de una relevancia extraordinaria a lo que está sometido a continuo cambio por la ley natural del crecimiento y de la evolución física intelectual y moral me decía un querido amigo las palabras de un entrenador de fútbol a sus jugadores en un equipo de primera división en un equipo real no es una cosa inventada es una anécdota regañándole y les decía ustedes son unos millonarios prematuros como se puede estar lleno y cargado de millones lo que ninguna persona humana no conseguirá en toda su vida después de méritos esfuerzo y trabajo y se puede conseguir con 18 años ustedes son unos millonarios prematuros la familia la familia está precisamente para permitir no que el niño sea proyectado como un modelo bajo los focos sino para permitir esa evolución y desarrollo lento y armonioso como todas las cosas de Dios que no tuvo inconveniente en crear este universo en 7 días de la creación o en 6 días de creación que no fueron días de 24 horas sino que quizás fueron eras geológicas y que permitió que su hijo hasta los 30 y tantos años viviera en una pequeña aldea sometida a las autoridades humanas la vida oculta en la ciudad en el pueblo como digo ocasión para ejercitar muchísimas virtudes humanas y una de ellas el amor al terruñe a la patria chica a ese lugar que nos ayuda a insertarnos en este mundo que es tan vasto que no se le puede comprender de golpe quien no ama a su patria chica quien no ama a su patria podrá amar verdaderamente el mundo y a los hombres podrá amar la patria celestial quien no ama a su propia patria Jesús Jesús ama profundamente a su patria en sus expresiones a veces se refleja este amor no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel mi misión es mi pueblo y mi patria y él el salvador de la humanidad de hecho desarrolla toda su misión en los términos y en las fronteras del Israel de su tiempo hoy día precisamente porque falta la primera instancia la familia faltan y cometen y se cometen errores en todas las demás hoy los dos polos el nacionalismo y el internacionalismo que es peor porque los dos se oponen de frente al verdadero patriotismo se oponen de frente al verdadero patriotismo el nacionalista encierra la patria en términos tan estrechos tan terrenos tan materiales tan cerrados que ojalá que hubiera pasado más años en la aldea porque allí hubiera ensanchado sus horizontes el internacionalista no ama para nada su patria la desprecia cuantos riesgos tenemos hoy día de educar en esto cuantos padres consideran que el mejor servicio que pueden prestar a sus hijos no es llevarlos a la iglesia sino que aprendan inglés y aprendan a expresarse en una lengua extranjera mucho mejor que en la lengua propia y que vayan y que se eduquen fuera en el extranjero y que tengan una mentalidad y unas costumbres y unas tradiciones y unos nombres y unas fiestas que no recuerden de lejos su origen hasta tal punto hasta tal punto como digo los errores cuando nos atajan al principio van dando lugar a errores cada vez más profundos que razón que razón la de don Alfonso Carlos de colocar el corazón de Jesús en el centro del escudo de España porque si el centro está bien puesto todo lo demás alrededor se va ordenando bien pero cuando no tenemos un centro las fuerzas centrífugas y centrípetas nos van llevando a donde nunca jamás nos hubiéramos imaginado que llegaríamos no hay autoridad paternal no hay patria no hay vida oculta termina uno preguntándose si sigue habiendo persona si sigue habiendo persona nosotros no queremos en absoluto creo que sería lo más contrario a los principios del tradicionalismo español lo más contrario sería caer en el pesimismo porque es una lucha secular librada a veces con una escasez de medios de apoyos total pero una lucha que se ha librado con una inmensa fe y con una gran alegría interna y siempre los nuestros que han perdido por la causa han sido o los hemos considerado en otro tiempo mártires verdaderos mártires testigos que el mundo y nuestra patria necesitaban testigos también de Dios pero testigos también de ese concepto de autoridad de patria de familia de la que nosotros o yo estoy tratando ahora de apuntar algunos bosquejos no sé exactamente cómo yo terminar esta reflexión es tan sencilla que no quiero alargar por si hay posibilidad de aunque sea un breve de cinco minutos coloquio hoy día si nosotros vamos al evangelio de San Lucas nos encontramos para la sagrada familia enemigos muy claros porque la sagrada familia tuvo que ser desplazada porque tuvo que vivir el exilio en tierra extranjera pues esa persecución tuvo su nombre muy claramente Herodes un rey le damos ese nombre ostentaba la función un rey verdaderamente ilegítimo un rey apoyado financiado y sostenido por esa fuerza extranjera que fue el imperio romano que hizo luego con su sido lo que quiso un rey tan cruel que nunca se sintió identificado con su pueblo un rey que amagó tanto como persiguió y masacró un rey que rindió culto en lo exterior al dios de Israel pero en su vida concreta rindió culto a otros dioses yo he hablado del dinero de la raza de ese poder político que viene de los votos o de las mayorías y al príncipe de este mundo se regocija porque que es sino un criterio racial los principios eugenésicos que muchas veces presiden entre nosotros las leyes del aborto quienes son los verdaderos enemigos de los hijos y de las familias un estado que a veces da casi como limosna para disimular pequeñas ayudas cuando niega políticas claras y decididas que fomenten la natalidad y apoyen la familia sin necesidad de utilizar apellidos quienes son los enemigos sino quienes nos mantienen en situaciones de incertidumbre prolongadas porque simplemente discuten entre ellos cuotas de poder y de beneficios económicos en definitiva y el príncipe de este mundo se sigue frotando las manos vamos nosotros como quería don Alfonso Carlos primero a colocar el corazón de Jesús no solo en el centro del escudo de España sino vamos a colocarlo en el centro de nuestro quehacer político en el centro de nuestra vida familiar en el centro en definitiva de nuestros propios corazones esas son las reflexiones que hicimos gracias aplausos aplausos aplausos